Cocinarte ya está en el aire. Cocinarte es un arte y te quiero enseñar los aromas, colores que hay en mi corazón. Y es un gusto tenerte hoy aquí, en mi mesa vamos a vivir. Servir los sabores de un plato especial que traigo para ti. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa como hacemos todos los sábados. Hace 11 años que venimos haciendo Cocinarte en la pantalla del 3, así que estamos muy, pero muy contentos. Vamos a hacer un plato hoy que seguramente te va a encantar. Así que no te muevas de la pantalla del 3 porque en un segundo vengo y empiezo a hacer un arroz con pollo que no te lo podés perder. El pollo es frango. Huevos doble A, doble de ricos, doble de sanos. Bodega Casa Araujo, el vino nos conecta. La Egipciana, una sana costumbre. Clean City, por una ciudad más limpia. Hipergas, el nombre del gas. 0800 888 0016. Guatrin, aguas naturales. Morelli, fábrica de equipos para gastronomía. Marbet Helados, pasión por el sabor. Mercado de productoras Rosario, el mercado de frutas y verduras de la región. Flor Express, 0800 444 FLOR. Encontra tu verdadera esencia en Fanny Perfumerías. Bueno, vamos a empezar a hacer el arroz. Tengo una cacerola ahí amarilla que se está calentando, una agüita. Vamos a hacer un rico caldo para echarle al arroz mientras lo vamos cocinando. Así que vamos a poner un poco de vegetales. Como le voy a poner al arroz unos cuantos vegetales, que van a ser, por ejemplo, hongos, portobelos, estos marrones, y los blancos, champiñón de París, les voy a sacar los cabos porque no los voy a usar para la preparación, pero sí los vamos a poner en el caldo, que va a quedar interesante. Bueno, entonces voy poniendo cosas al caldo ahora para que quede muy sabroso y nos haga un arroz mucho más rico todavía del que vamos a comer. Bueno, acá tenemos un poco de champiñón de París, blancos y un poco de portobelos. Voy a buscar un poco de cebolla. Miren todo lo que tengo en el mercado de productores. Merenjenas, pimiento, vamos a usar pimiento rojo. Voy a usar cebolla de verdeo. Voy a usar hierbas frescas. Miren qué hermosura las hierbas frescas que mandó al mercado de productores. Pues perejil, albahaca, cibuleto, millo, salvia. Bueno, de todo. Como de costumbre, esta mercadería que es realmente espectacular es del mercado de productores. Entonces el consejo va para los verduleros principalmente, que compren sus frutas y sus verduras en el mercado de productores porque tiene la mejor fruta y la mejor verdura de la zona. Bueno, acá estoy sacando unos pétalos de pimiento rojo para el risotto y todo esto que me sobra lo voy echando al caldo para que quede, como les dije, muy, pero muy sabroso. Los restos que no voy a usar ni en el caldo ni en ningún lado los voy a poner en este contenedor que tengo acá de Clean City. Miren qué maravilla tener Clean City en el programa. Realmente es un lujo. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a tener un repasador para tener a mano. y me vengo con mi Clean City acá al lado porque es genial tener Clean City en el hogar. Es un servicio privado de recolección de residuos orientado especialmente a casas de familia, a restaurantes, empresas de todo tipo, sanatorios. Bueno, así que tenerte un Clean City, después pasa a Clean City y lo retiras, que es genial. Lo pongo acá. Vamos a cortar un poco de cebolla de verdeo de la parte blanca y un poco de la parte verde y el resto lo tiramos al caldo. Entonces voy a cortar ahora la cebolla de verdeo así pequeño para ir tirando en la sartén y hacemos la base del risotto. Entonces vengo con cebolla de verdeo, pimiento rojo, pimiento blanco, le voy a poner un diente de ajo, un poco de cebolla. Todo esto va a ser la base del arroz. Voy a hacer un arroz con vegetales. Tipo, tipo risotto. No va a ser precisamente un risotto, pero va a ser tipo risotto. O sea, con un arroz con muchos vegetales, pero vamos a acompañar con pollo. Y van a ver qué rica va a quedar la preparación. Bueno, entonces como les dije, pimiento rojo, cebolla de verdeo, cebolla blanca, ajo, todo lo que tengan de verduras agradables, de sabor, de gusto, las pueden utilizar en el arroz que vamos a hacer ahora. Bueno, todos estos restos que no voy a utilizar en el risotto, los voy tirando en el caldo para que quede bien sabroso. Voy a cortar el pimiento así en unas finas tiras y después lo voy a cortar nuevamente en pequeños cuadrados para que no interfiera tanto con el arroz. Y ahora les voy a mostrar qué arroz voy a usar. Es un arroz hecho acá, en la provincia de Santa Fe, con una empresa familiar como es Alzamar, que se fusionó con una multinacional como es Bunge, para realizar este arroz que estamos disfrutando, no solamente los rosarinos, porque ya han presentado el arroz en el norte, en Salta, en Jujuy, en varios lugares del país. Y en la provincia de Santa Fe, casi todos están consumiendo este arroz Alzamar. Bueno, acá tengo un montón de ingredientes. Vamos a poner un poco de materia grasa en la base del sartén, que va a ser un poco, voy a mezclar un poco de aceite de oliva. Bueno, listo. Ahora vamos a poner una mezcla, un poquito de oliva y un poco de aceite de girasol, que el aceite de girasol es un antioxidante natural, así que está bueno usar aceite de girasol. Vengo ahora, porque está bien caliente el recipiente, con un diente de ajo voy a aplastar esto para perfumar la preparación. Y así lo pongo entero, se puede retirar después. Si lo pico y no te gusta el ajo, después no sale. Entonces, más vale ponerlo aplastado que largue todo su aceite esencial, perfume el aceite, después si querés lo retirás. Bueno, en este caso lo vamos a dejar. Entonces ponemos todo lo demás ya al Clean City. La cebolla de verdeo, ahora voy a cortar cebolla blanca, el pimiento rojo que corté pequeño y el resto tiramos al caldo, que le va a venir perfecto. Bueno, esto a la preparación, que ya está cortado pequeño y todo esto que me sobra al caldo para que quede bien, bien rico. Todos los vegetales que nos sobran, todo el caldo va a quedar fantástico. Limpio, me limpio las manos, limpio la cuchilla, la tabla de trabajo, así trabajamos cómodos y prolijos. Ahí está, perfecto. Los ajos ya están. Vengo con una cebolla grande, simpática, la corto al medio, ahí va, y le hago un cicelado, rápido el cicelado, pic, 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 pic. Así. Un poco más. Esto lo hago a propósito para que después no se queden los trozos grandes con el arroz. Me gusta que la cebolla quede como pareja dentro. Le hago un doble cicelado doble cicelado y ahí vamos con los cuadrados pequeños de cebolla, ¿ven? Así, de esta manera. Cuando termino de cortar los bordes que ya están marcados, lo que me queda lo tiro al caldo, no hay ningún problema. Ahí está, con esta cantidad voy a andar perfecto. vamos a la sartén. Esta es la base para el arroz. Ahí va. Una vez que tengo esta base ya cocinando, que la cebolla se va poniendo transparente, va quedando casi, casi dorada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nacarar el arroz, que es la parte interesante de este plato. A mí me encanta hacer eso. Y mientras se va cocinando los vegetales de base, que son unos vegetales bien, bien de gusto, les cuento que voy a hacer un pollo ahora para acompañar el arroz y acá tengo, les voy mostrando ya lo que tengo, porque esto es franco. Este pollo que es franco, que es el pollo en rosario, franco, vienen basados de distintas maneras. Lo podés encontrar en el súper, no hay ningún problema, es fácil de conseguir y acá vienen como unas pechugas rebozadas, ya como para freírlas directamente, así que no tenés que hacer tanto trabajo. Acá viene un arrollado de pollo también muy, muy, muy rico, ya lo probé en otras oportunidades y ahora lo vamos a cocinar y vamos a hacer un par de presentaciones. Y acá está, si no querés, están las hamburguesas de frango, de pollo que son riquísimas y si no, el pollo como suelto, así, estas pechugas que tengo acá que son espectaculares, porque el pollo es, en rosario el pollo es franco, realmente. Bueno, listo, me limpio para seguir cocinando. A ver cómo vamos, vamos bien. Se está cocinando bien, ¿sabés por qué? Porque tengo un buen fuego. Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego. Entonces, como tengo un buen fuego, se está cocinando perfecto, el caldo va también muy bien y hablando de fuego, este fuego que produce esta cocina que es Morelli, que es de la línea Hogar y Country, que la podés conseguir en las casas artículos del hogar. Esto es fácil, esta cocinita divina, portátil, que me mandó Morelli para hacer cocinarte, la llevo conmigo para todas partes, la he llevado a Mendoza, al sur, al norte, bueno, un montón de partes. Cuando vamos viajando me voy con la cocina Morelli para todas partes. Bueno, salteo nuevamente y ahora sí, ya estoy como para agregar los hongos frescos que tengo acá. Tengo un poco de champiñón de París, tengo un poco de portobelo que les dije recién y los vamos a poner así grande que se note que hay hongo. Si lo corto muy finito después se desaparece y no se nota. Entonces prefiero cortarlo así un poco más grueso para que se note porque cuando lo llevamos a la boca se nota que está el hongo dentro del arroz. Le voy a poner más cosas al arroz, no termina acá. Van a ver qué copado este plato. Bueno, mucho hongo para que quede muy, muy rico y mientras estoy cortando el hongo me acuerdo que tengo puesta una camisa de domingo que es preciosa, re primaveral como verán, muy colorida. Así que les doy la gracia a los chicos de domingo que son un amor, que me regalan un montón de ropa para que yo use en el programa y en la vida y le mando un beso enorme, 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 muy, muy grande a Agustina que es un amor. Así que Agustina te mando un beso enorme y espero que vea el programa con la camisa. Bueno, salteo nuevamente y mientras se va cocinando todo esto vamos a empezar a nacrar el arroz que es una parte interesante de la receta. Como les dije tengo este arroz alzamar acá para que vean bien vamos a poner yo voy a hacer cuatro porciones y vos en tu casa si son más ya sabés podés multiplicar. Cuatro porciones son cuatro pocillos nosotros ya tenemos la medida en la mano dos ahí van dos vamos con tres y uno más cuatro como somos exagerados nosotros los cocineros siempre ponemos un poco más. Bueno, listo ya me quedé otra porción más. Ya les mostré el arroz bueno, ahora voy a nacrar con una cuchara de madera para no rayar el teflón vamos nacrando el arroz que es esto nacrar el arroz es esto vamos revolviendo el arroz crudo hasta que se pone un poco transparente ese es el momento que el arroz va a empezar a absorber la materia grasa y los sabores de los vegetales de la base entonces acá revuelvo un poco para que el arroz se chupe de todo eso empiece a nacrar está nacrando ahora en este momento y una vez que está nacrado el arroz ya estamos listos para empezar a ponerle caldo y empezar a cocinarlo esto va a quedar muy muy rico y va a acompañar fantásticamente bien al pollo que voy a hacer ahora entonces mientras mientras voy nacrando el arroz les voy a mostrar las flores que tengo hoy en el programa que son preciosas unas flores como de costumbre que me mandó Viviana de Flor Express blancas como me gustan a mi preciosas miren que maravilla estas flores así que si querés tener un ramo como este en tu casa o querés mandarlo a cualquier parte del país o algún amigo acá en Rosario lo mismo lo único que tenés que hacer es llamar a Flor Express al 0800 4444 flor re fácil ahí Viviana te prepara el ramo y lo manda así que gracias Vivi por las flores que son precios sigo nacrando un poco más el arroz ahí vamos ahí está nacrado ya está nacrado entonces ahora con un cucharón voy a empezar a poner un poco de caldo de a poco para que se vaya penetrando en el grano del arroz y lo cocine hasta el centro después vamos a chequear son 18 minutos el arroz está listo después chequeamos cómo vamos de sabores y el grano está bien cocinado entonces este es el momento en el que le vamos a poner un poco de caldo ahora van a escuchar el ruido que hace no le vamos a poner mucha cantidad le voy a poner un cucharón ahora van a ver cómo cómo se se lo absorbe y después le van agregando de a poco el caldo caldo de vegetales que tengo acá en este momento casero fresco aromático y puro bueno miren esto ahí va absorbiendo el grano del arroz va absorbiendo el caldo cuando se va secando la base de la sartén voy a poner nuevamente otro cucharón de caldo ahí va esto no lo saco que es del caldo ahora sí muevo un poco con cuchara de madera empiezo a revolver acá es el momento donde podemos servirnos una copa de vino y compartir con la persona que tengamos al lado esta maravilla de arroz mientras se va haciendo vamos charlando y vamos tomando una copita de vino y vamos escuchando esta musiquita preciosa que elegí hoy para que el arroz quede mucho más lindo todavía escuchen esto porque el arroz Bueno, ahora, mientras se va cocinando el arroz, quiero que vean esto, que es interesante. Tiene líquido todavía. Cuando se seca el fondo, ahí recién vamos a agregar más caldo. ¿Ven que tiene líquido todavía? Cuando se seca, es como que pide más caldo, ahí agregamos más caldo y revolvemos nuevamente. Acá puse una sartén al fuego para que se vaya calentando. Vamos a abrir el paquete de estos rollos, estos arrollados de pollo de frango, porque los quiero cocinar ahí, con un poquito, medio graso, apenas, apenas, eh. Los quiero como asados, para acompañar este risotto, que tiene mucho sabor ya el risotto. Bueno, entonces, saco los dos paquetes de pollo. Esto lo mandamos al Clean City, adiós. Y acá tiene un film que lo vamos a sacar rápidamente. Corto un poco y hago esto. Vengo a la sartén con el primer rollo. Ahí vamos, cocinando. Lo muevo un poco para sellarlo en la base y lo suelto para que no se pegue. Hago exactamente lo mismo con el otro rollo. Ahí va. Ahí está. Y lo cocinamos de la misma manera. Lo muevo un poco para que se selle en la base. Y ahí está, lo suelto, no se pega más. Bueno, esto al Clean City. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a limpiar la tabla de trabajo, porque había pollo crudo, la cuchilla, todo eso tiene que quedar impecable. Así. Podemos seguir trabajando tranquilos y confiados. Una vez que está todo limpio, acomodado, hago lo siguiente. Tomo un poco de agua. ¿Saben por qué? Porque si no, no puedo seguir hablando. Y aparte tenemos que tomar agua. Los seres humanos necesitamos tomar dos litros de agua, por lo menos, por días. Y que viene muy bien. Aparte, este agua me encanta. Por otro lado, por eso tomo mucha cantidad de agua. Dos litros. Muy bien. Ahora, mientras se va cocinando todo esto, y al arroz le falta un poco más de caldo, le ponemos más caldo, seguimos revolviendo hasta que el grano esté cocinado, y hacemos una pequeña pausa. Muy pequeña. Así que no te muevas de la pantalla del tres, que en un segundo venimos y seguimos cocinando más pollo, más arroz, con mucho más cariño para vos. ¡Suscríbete al canal! Horno, sanafes, campanas. Equipá tu cocina en Gentile Electrodomésticos. Marcelo elige la calidad de hipergás, porque para un buen plato, un buen fuego. Mientras se cocina el pollo, que ya se va dorando, lo quiero bien dorado. Vamos a darlo vuelta nuevamente. Miren que no larga nada de grasa, impresionante. Esto es franco, miren qué maravilla, como asado queda. Bueno, entonces ahora que no tiene nada todavía, le vamos a poner un poco de sal al pollo, un poquito más ahí, y un poco de sal al arroz, que todavía no tiene nada, no tiene ni sal ni pimienta. Ahora voy a condimentar. Voy con sal y pimienta, para que quede bien, bien sabroso. Recuerden que la pimienta de molino, ahí está, molida en el momento, es mucho más aromática. Así que pueden usar pimienta molida, pero me gusta molerla en el momento. Y voy con un poco al pollo, ahí está, basta. Y le voy a poner sabor al pollo, le voy a poner un poco de jengibre, le voy a poner un poco de ajo, pero muy poco, muy poco, para que tenga un perfume solamente, así como, apenitas, una lámina, dos laminitas. Nada más que eso, para darle un perfume, nada más. Le voy a poner un poco de jengibre fresco, tengo acá. ¿Ven? Es un rizoma al jengibre, ya creo que lo conocerán. Fácil de pelar, pelar así, rápidamente. Una vez que tengo pelado, un poco de jengibre, un poco nada más, le vamos a colocar, ahí, listo. Le vamos a colocar también al pollo, unas láminas pequeñas de jengibre fresco. Esto es muy, muy perfumado. Muy perfumado. Tengo lemongrass también. Unas laminitas de ajo, unas laminitas de jengibre. Y para que se vaya humectando, ahora le agrego lemongrass, y para que se vaya humectando, le voy a poner leche de coco. Tengo leche de coco acá, tengo un poco de curry fresco divino acá. Y vamos a hacer como un poco de, una cosa media india. Mientras le pongo un poco de leche de coco. Esta leche de coco, fácil de conseguir. Como les cuento siempre, la primera enoteca del país, que está en la calle Rioja, entre el presidente Roca y España. Ahí en lo de mi amigo Hernán Matas. Le voy a poner un poco de caldo, de vegetales, al pollo, con la leche de coco, el ajo, el jengibre. Un poco de curry, ahora mismo, un poco. Ahí va. Nada más, no tan fuerte, un poco. Le quiero dar sabor, aroma, olor, y un poco más de caldo al arroz, que ya casi, casi está listo. Con esto vamos terminando la primer parte de este plato, que está realmente espectacular. A ver cómo voy ahora con el caldo. Me fijo cómo vamos. Ahí está. Salteo nuevamente. Chequeo el grano del arroz, a ver cómo está, si está cocinado. Apago el fuego, lo dejo reposar. A ver ahí. Sí, está listo. Está listo. Entonces apago el fuego, lo dejo reposar un par de minutos, y empiezo a emulsionar con manteca, que es realmente fácil. Con una manteca de muy buena calidad, como esta que tengo acá, que es una de las mejores mantecas del país, porque es una empresa láctea por excelencia y santafesina. Así que hago unos cortes de manteca. Cuatro cucharadas. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro cucharadas de manteca para el arroz, y empiezo a emulsionar. De esta manera. Cuchara de madera limpia. Tengo, tengo. Tengo acá. Cuchara de madera limpia. Empiezo a emulsionar. Primero dejo que repose un par de minutos, después emulsiono hasta que se derrite la manteca. Esto le va a dar untuosidad, va a quedar muy cremoso, cosa que necesito que me quede un arroz muy cremoso, muy sabroso con los vegetales. Y luego de que emulsione, lo dejo reposar nuevamente un minuto más, y está listo para servir. Si quieren le pueden agregar queso, le pueden agregar hojas de rúcula, que le queda fantástico. Así que yo le voy a poner unas láminas de parmesano ahora, y unas hojas de rúcula, para que quede mucho más rico todavía. Bueno, así que vamos a hacer lo siguiente. Trabajo un poco el pollo, lo giro, lo giro nuevamente para que se vaya cocinando por todos sus lados. Miren qué dorado precioso quedó. Con estos sabores así como asiáticos. De una fusión, de Asia con Italia. Interesante. También vamos a hacer una ensalada rusa con huevos duros que tengo acá. Estos huevos que son realmente increíbles, porque son, miren como se los muestro siempre, que tienen un sello de calidad. Son dobles de grande, dobles de rico, dobles de sano. ¿Por qué? Porque son doble A. Acá tengo ya algunos duros, y tengo un par de latas abiertas, que me encanta esto por otro lado. Arvejas y jardinera. Agrega legumbres a tu dieta que viene muy bien. Y los huevos duros. Solamente voy a cortarlos en cuatro para formar una rica ensalada. Miren qué interesante, ¿eh? Los huevos duros. Vamos a poner dos, porque en cuatro me parece mucho. Ya que huevos. Casi doble yema el huevo. ¿Por qué? Porque son dobles de rico, dobles de sano, dobles de grande. Entonces ahora mezclamos bien, ponemos un poquito de aliño, que puede ser un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, limón, lo que a ustedes más les guste, para tener una rica ensalada y acompañar este arroz y este pollo también en este Cocinarte 2014. Bueno, mientras mezclo todo esto, vamos a hacer una pausa chiquita, 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 chiquita. Así que no te muevas de la pantalla del 3, que en un segundo venimos y vamos presentando ya el pollo que se está cocinando. Le falta un rato todavía, por supuesto. Quiero que esta crema de leche de coco con jengibre, ajo y curry quede realmente espectacular y el pollo muy bien cocinado con un rico arroz con hongos y más vegetal. Bueno, no te muevas del 3, que enseguida estoy con ustedes para terminar el plato enseguida, enseguida, enseguida. Un minuto, nada más. En Pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año y además, roticería gourmet. Envíos 4497789 Marcelo elige la calidad de hipergás porque para un buen plato, un buen fuego. Soda Biarritz, sinónimo de soda en Rosario desde 1939. Pedila al 4318888 Tengo unos vegetales que ya vienen envasados así, divinos, los podés comprar por internet. Entra en ricoysanodelivery.com.ar Vamos con el chile. Acá tengo unos chiles poco, si no les gusta muy picoso, le ponen un poco nada más al pollo, con la leche de coco y el culo. Voy a cortar unas finas tiras, muy finitas, y después voy a limpiar inmediatamente la cuchilla en mis manos porque esto es re peligroso. Después me toca un ojo o la boca, me queda el picor, es peligroso. Así que tengan cuidado cuando usen chiles. Vamos a limpiar inmediatamente la cuchilla y las manos. Listo. Con un repasador húmedo mucho mejor. Y seguimos. El arroz está listo, cremoso, cremoso, cremoso. Le vamos a mezclar un poco de rúcula, como les dije, que me encanta cómo queda esa onda mezclada, así esta textura de rúcula fresca con el arroz caliente y unas láminas de parmesano que tengo acá que voy a cortar inmediatamente con esta cuchilla. Voy a cortar así. Una feta. Vamos a sacar la cáscara que no, no, esto no se come y se lo cargamos a Clean City. Ahora unas finas, unas finas laminitas del parmesano. Se lo agregamos al arroz con la rúcula y revolvemos todo. Esto queda muy, muy aromático, muy, muy rico. Y vamos variando un poco esa cosa tradicional. Le sacamos un poco lo tradicional y le ponemos algo un poco más modernoso. Bueno, un chorro de aceite de oliva crudo arriba de todo que le va a quedar muy bien. Y ahora sí mezclo, hago una mezcla general del arroz, los hongos, la rúcula, el queso. Estamos listos para servir. Esto ya está listo. Tenemos la ensalada con las arvejas y la jardinera, los huevos duros. Tenemos el pollo que ya está listo. Así que ahora voy a buscar un plato hermoso para presentar una porción. Vamos a hacer un par de presentaciones para que vean cómo se puede presentar de distintas maneras. Esto se puede comer así solo porque es un plato que puede ir como plato principal. De todas maneras, lo vamos a usar como una guarnición para acompañar el pollo que ya está listo. Vemos cómo va el pollo acá. Perfecto. A ver el aroma que levanta esto. Espectacular. Y el color, soñado. Bien dorado, bien dorado el pollo. Ya está listo. Voy a apagar el fuego. Mientras está todo esto casi listo. Ahora sí que voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un rico café. Miren qué hermosa la máquina que tengo acá. Negra, plateada, como me gusta. Aparte hace juego con el estudio Meña. De todas maneras, podés ir a la facenda. Yo voy a apretar el botón para hacer el café ahora porque lo único que tengo que hacer es apretar un botón así. Nada más. Mientras haces el café te cuento que podés ir a la facenda porque tiene un showroom espectacular en la calle Presidente Roja y Santa Fe donde además de máquinas de café tenés café, té, chocolates, infusiones, azúcar, un montón de cosas podés encontrar en el showroom de la facenda de Santa Fe Presidente Roja y si no también en el Alto Rosario que también tiene otro showroom muy pero muy bonito. Vas al Alto Rosario te das una vuelta compras algo y te metés en la facenda como hago yo siempre. Bueno, aparte del café que se está haciendo tengo productos de la cumbre estupendo como de costumbre pan dulce, panetón, budine, este con pepitas de chocolate que son espectaculares los pudines los pan dulces los panetones de la cumbre los podés conseguir en todos los negocios de Rosario en los grandes y en los pequeños comercios hay productos de la cumbre así que aprovechá hacerme caso y comprá productos de la cumbre y si no y si no no compras ahora el producto de la cumbre ¿sabés qué podés hacer? ir a la cumbre y armar tu caja navideña con un pan dulce un budín un panetón ya tenés una caja navideña o podés ponerle seis budines seis pan dulces seis panetones como vos lo quieras armar anda a la cumbre y armá tu propia caja navideña que seguramente vas a quedar muy bien bueno me tomo el café me como un budín ahora todos juntos y hacemos una pausa chiquita muy chiquita no te muevas de la pantalla del 3 que en un segundo vengo y armamos el plato montamos el plato que es lo más lindo del programa en un segundo nada más con un segundo no te muevas y de la mañana te muevas si fuiste y de la mañana en un segundo Disfruta la mejor carne, al mejor precio, Piala de Patria Bueno, ahora vamos a emplatar, vamos a montar el plato, miren que interesante Voy a traer una cuchara de teflón para no rayar el teflón Si no, Gaby y Carlitos de Tecno se enojan conmigo Porque en realidad no se enojan conmigo porque yo nunca pongo metal para rayar el teflón Así que conmigo no se enojan Pero siempre dicen ellos, miren el queso como se derritió, que maravilla Con la rúcula, espectacular el plato, ¿no? Bueno, merece una foto, vamos a hacer una foto, Pau Morante Porque realmente esto es un lujo, tener este arroz con los hongos, la rúcula Y el queso derretido así, es realmente espectacular Bueno, genial, ahora vamos a ponerlo en un plato hondo Como para una entrada, puede ser un plato principal también Esto, porque tiene de todo, hongos, cebolla de verdeo, sigue el queso Cebolla de verdeo, la rúcula, el queso, un platazo Bueno, vamos a poner un poco de hongos arriba de todo para que se luzcan Así, muy bien, espectacular el plato, realmente sensacional Se merece arriba un chorro muy pequeño, así de penitas de aceite de oliva crudo Bien italiano, ahí nomás, eso Hasta hay un touch de pimienta de molino para que quede mucho más contundente Bueno, un platazo realmente A mí que me encanta el arroz Ahora voy a disfrutar de esto con una copa de vino seguramente Bueno, no le voy a poner ninguna hoja verde a modo de cariño Porque ya tiene la rúcula y ya es suficiente Si no sería como una equivana de navidad Y la otra presentación, que vamos a poner en un plato más grande Vamos a hacer como una quenel De arroz con la rúcula, el queso y los hongos Acá que tengo hongos, ahí Vamos a trabajarlo un poco Y con un, en un plato más grande Miren el queso como se derrite, espectacular, eh Bueno, yo me río solo porque Estoy como que se me hace agua en la boca para probar esto Entonces, el borde impecable Recuerden que el passepartout de la obra tiene que estar impecable Y vengo con el pollo Vamos a buscar un tenedor, algo para traer el pollo a la tabla Y vamos a hacer unos cortes Así, sin salsa, sin nada Esto es solamente pollo con todos estos sabores Para acompañar el arroz con los hongos Hacemos unos cortes Y presentamos el pollo así, de esta manera Vamos a ver una cuchara para ayudarme Perfecto, ahí está Esta es otra presentación Del arroz con pollo Vamos al plato Con unos trozos de pollo Cruzados Vamos a darle altura Y otro más arriba Ahí está Sin salsa, sin nada Para que quede así los sabores como auténticos Si yo le pongo salsa ahora acá Haría como un guiso En realidad no es la idea Es el pollo cocinado con todos esos sabores Con la leche de coco, con el jengibre, con el chile, con el ajo Que quede bien, bien sabroso Así medio, medio indio en el pollo, ¿no? Y con ese arroz le va a quedar perfecto Y acá vamos a servir un poco de esta ensaladilla que hicimos Esta ensaladilla, esta media española Con arvejas, jardinera, los huevos Una ensaladilla, se usa mucho en España Esta ensaladilla para acompañar los platos Bueno, como verán Una gran variedad de platos hoy en Cocinarte Es como de agasajo esto Porque en realidad ya estamos cerca de la fiesta Aunque parezca mentira, estamos cerca de la fiesta Vamos haciendo menú, menú, como, como, entre comillas, como de fiesta Bueno, este que sobró lo vamos a poner en el recipiente Y voy a limpiar la tabla para que quede todo prolijo Porque tengo que mostrarles ahora Una tabla preciosa de fiambres que tengo acá Así que vamos a limpiar mi tabla de trabajo primero Para que quede impecable esto Recuérdenlo siempre, en medida que van trabajando Van limpiando todo Y cuando terminan de trabajar tienen todo limpio, listo Y es mucho más fácil para disfrutar después el plato Bueno, miren lo que tengo acá Esto es una joya de la naturaleza Voy a correr el arroz de este lado Y les quiero mostrar esta tabla de fiambres que tengo acá Que es realmente espectacular Con jamón crudo, 18 meses de estacionamiento Mortadela, la mortadela clásica Esta empresa rosarina que tiene los mejores fiambres del país Bondiola, salame, lever que se usa así como fiambre Cortados en rodajas, miren que lindo los lever Realmente espectacular Y tiene unas nueces, le agregué unas nueces Porque hay que comer nueces Que tiene omega 9, que es un aceite esencial que el cuerpo no produce Así que está bueno usar y comer unas nueces también Bueno, realmente espectacular, la tabla, los platos Como quedaron, estoy contento, un programa re lindo Espero que lo hayan disfrutado Y yo lo voy a disfrutar más porque voy a comer ahora inmediatamente Pero voy a acompañar con una copa de vino como hago siempre Que tengo acá, tengo un graciano Que es el vino de alta gama de la bodega Casa Araujo Este graciano que realmente es vino de alta gama Como les dije, aparte me acompaña en los viajes cuando hago cocinarte federal Que voy por el país cocinando Me llevo un graciano para acompañar los platos Y convidar a la gente de donde estoy Y a todos les parece sensacional Es un vino de alta gama Como les contaba recién de la familia Araujo Que elabora sus vinos en San Rafael, Mendoza En lugar de ensueño que he ido a grabar varios programas Y seguramente antes de fin de año vamos a ir a grabar otra vez Están cosechando espárragos, ahora me dijo Luisa Así que tengo que ir a cosechar unos espárragos Y hacer unas fotos con los olivares, las aceitunas Porque ya se viene el aceite de oliva de Marcelo Meña Así que pronto vamos a viajar a San Rafael para traer todos esos productos Bueno, me voy a servir un trago Vamos a darle un poco de aire primero Y después vamos a disfrutar juntos de este graciano Y vamos a ver como marida todos estos platos Que son realmente así como de lujo para acompañar el vino Bueno, el aroma sensacional como de costumbre Que no puede fallar Y el sabor sumamente rico Con unos taninos impresionantemente lineales Bueno, creo que está todo listo Espero que puedan hacer esto Que disfruten de estos platos Tanto como lo disfruté yo Háganselo a sus seres queridos Y tengan un buen, pero muy buen fin de semana Y si no quieren cocinar Hagan una tabla de fiambres como esta Y listo ¿Para qué tanto lío, no? Bueno, y si quieren acompañar estos platos fantásticos de cocinarte Lo único que tienen que hacer Miren, cortar el papel De este pan dulce Estupendo Que tengo acá Y vamos a disfrutar todos juntos Vamos a sacar el papel primero Y después disfrutamos todos juntos De este pan dulce helado Miren lo que es esto Que seguramente les va a sorprender De todas maneras De todas maneras le quiero contar De que esta es una versión Ustedes pueden hacer Con los helados de Marvel Por supuesto La versión que a ustedes más les guste Yo voy a cortar una porción De este pan dulce Ahora Para que puedan disfrutar Acá En el cocinarte Y lógicamente ustedes Como les dije recién Pueden sacar la versión Que más les guste De estas cremas heladas De Marvel Y este pan dulce De la cumbre Miren que maravilla Pan dulce helado Y le vamos a poner Una hojita de menta fresca Para decorar el plato Y le vamos a poner Una cucharada De frutos rojos Para acompañarlo Así pueden disfrutar De estas delicias De la cumbre Y de Marvel Que son los mejores helados Que tenemos en Rosario Miren que maravilla Bueno Antes de despedirme Le quiero mandar un saludo Muy grande A la señora Fanny Que cuida mi cara A Rosana Que viene a maquillarme acá Un beso grande Rosana Querida amiga de toda la vida Y al Guille Pesino Ahora viene la parte cómica Del programa Al Guille Pesino Que cuida estos pocos pelitos Que me quedan Guille querido amigo Te mando un gran abrazo Y espero verte pronto En la pelu De calle 9 de julio Al 1600 Bueno querido Un beso enorme Para vos Y para tu papá también Un beso grande Grande a Roberto también Bueno ahora me despido Hasta la semana que viene Sin antes decirle Muchas gracias Gracias por acompañarme Gracias por tanto cariño Y les quiero decir algo más No tengo palabras Para agradecerle el cariño Que me demuestran por la calle Así que muchas Pero muchísimas gracias Y hasta la semana que viene Si Dios quiere Chau chau Cocinar Cocinarte es un arte Y te quiero enseñar Los aromas, colores Que hay en mi corazón Y es un gusto Tenerte hoy aquí En mi mesa En mi mesa Vamos a vivir Los sabores De un plato especial Que traigo para ti Marcelo Meña Te enseña Su arte y su sabor Los aromas, colores Que hay en su corazón